Esta es la historia de un viaje. La historia de cómo nos aventuramos a nuevas latitudes, cruzando océanos, dejando atrás lo conocido. Pero también es la historia de una herencia, porque sin pasado no hay futuro posible. Hicimos las valijas hacia un nuevo mundo, sin saber cuán lejos íbamos a llegar. Esta es la historia de una búsqueda, de cómo 450 años dejaron que la experiencia y la pasión nos guiaran y nos permitieran transformar un legado en nuestro sello único. Confiar, esperar, generar equilibrio, observar cada detalle y dejar huella. Sintiendo, dejándonos llevar por los secretos de vastas geografías y transformándolos en grandes vinos. Hoy, casi cinco siglos después, de este lado del Atlántico, donde todo es altura, donde todo es piedra y silencio, el cordón del plata da luz y sombra a lo que mejor sabemos hacer. Esta no es cualquier historia. Es la historia de cómo el vino nos define. Somos la séptima bodega. Somos promesa de juventud. Reflejamos en cada botella los misterios de su terroir, las burbujas del festejo, la atención a los detalles. Y de este modo, se hace posible la concreción de nuestra obra en esta nueva tierra de alquimistas. Después de mucho andar al pie de la imponente cordillera que recorta el cielo, creemos más que nunca en la importancia de la espera. Homenaje de piedra al silencio del vino. Amén. Amén. Gracias.